el propósito de la vida. Y también hay una tendencia que no nos ayuda mucho, que es hacer las comparaciones. Nosotros tenemos como una idea que no es la adecuada de que el propósito de vida es como una misión grande, ¿no? Como una misión fundamental, como decir, bueno, a ver, a la madre Teresa de Calcuta tenía realmente bien marcado su propósito de vida, o Einstein tenía su propósito de vida marcado, o Mozart, o cualquier artista, o cualquier pintor. Sin embargo, cuando muchas veces uno analiza las vidas de esas personas, aunque hayan sido famosos, no sabemos si han estado realmente en la propia pasión de la vida. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque para que nosotros podamos ser justos con nuestras vidas, con nuestra existencia, con nuestras elecciones, y que podamos tener las señales claras que necesitamos tener para saber cuál es el propósito de vida de cada uno, hay que analizarse hacia adentro. Dejar de hacer lo que siempre hacemos con todos los temas, que es ir hacia afuera, y comprender que, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestra pasión en la vida, si ni siquiera nos autorizamos ser apasionados con nuestra propia existencia? Porque en la trama de la vida, cada espacio que ocupa un alma, ese espacio es lo más importante que esa alma viene a desarrollar. Entonces, si nosotros creemos que porque soy el panadero del barrio, que hace un exquisito pánico, pero que realmente siento que no sé cuál es mi propósito de vida, si una enfermera que está asistiendo vidas y que está estando con su pulso vital en el momento justo, en el lugar apropiado, cuando la vida misma, la fuente divina, la precisa ahí, y esa persona va a creer que está haciendo solo un trabajo y que no sabe cuál es su propósito de vida. Si nosotros no estamos viviendo nuestras vidas con el propósito que hemos nacido, que es eso, nuestra vida, es el libro bestseller, nuestra vida así como sea que está en el momento y con todo el potencial que le podemos agregar a la vida que traemos al día de hoy, si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a encontrar o nos vamos a perder, aunque estemos en nuestra propia pasión. Porque a veces el propósito de vida, la pasión de una persona, es la forma en que uno habla, o a lo mejor es la manera en que tratás a los seres humanos, a lo mejor es esa intuición que te hace saber cuando estás cultivando la tierra en qué preciso momento va a pasar algo que va a tener que ver con la cosecha de ese año, o a lo mejor vas a estar enfrente de alguien un día caminando, creyendo que solamente estás visitando un lugar y alguien se te va a aparecer y le vas a decir una palabra que es la palabra única que rescata a esa persona de quién sabe cuál precipicio era el que se había forjado a él mismo. Porque lo que pasa es que los propósitos de las vidas están entretejidos y no siempre es lo que la marquesina enciende como luces, no siempre es yo soy esto, yo soy la salvadora, yo soy la pintora, yo soy la tejedora, yo soy la cirujana, no siempre es eso. A veces puede tener que ver con la profesión, es cierto, el propósito. Pero a veces la profesión te va a llevar a un día donde vos vas a tener que estar ahí porque era el propósito divino de que estuvieras e intervengas porque algo unido con los hilos invisibles de la vida está esperando que actúes ahí. Entonces, lo que yo puedo decir es muchas cosas sobre el propósito de vida. Primero que no piensen que es la existencia completa. A veces pueden ser momentos. A veces el propósito de vida puede cambiar, se puede modificar porque maduraste, porque entendiste, porque te cultivaste, porque te profesionalizaste en algo y de repente algo que vos creías que era lo que tenías que hacer deriva en otra cosa que es mucho más importante y que ahí aparece como otro propósito de vida. Y la gente que dice, ah, no era esto, era esto otro mi propósito de vida. Y sin embargo, si yo mirara esa existencia... Incluso puede ser que de pronto algunas personas hayan hecho algo durante mucho tiempo en su vida y luego encuentran con esa misma profesión algo que impulsa un nuevo camino, ¿cierto? Y hay que unir los juntos también hacia atrás cuando estamos en búsqueda de ese propósito de vida. Absolutamente, porque nosotros en esta existencia, especialmente ahora, en este tiempo de nuestro mundo actual, se han unido como muchas posibilidades de vidas diferentes para nosotros. Eso yo lo he explicado en otros encuentros. Como que no es lineal como era antes, que la persona nacía, estudiaba, se recibía de médico, por ejemplo, y toda la vida iba a ser médico. Ahora, en el medio pasan otras cosas, o a lo mejor la persona se da cuenta que no quiere ser médico, o dentro de la medicina se da cuenta de que había algo, una terapia complementaria que la descubre y de repente se empieza a dedicar a eso, yo tengo mucho, mucho contacto con médicos que no hacen la medicina convencional, donde ellos ingresaron, practicaron y maduraron. Y de repente sale otra cosa y salen haciendo eso y dicen, ahora entiendo. Y capaz que el propósito fue salvar y sanar un montón de vidas durante tantos años, pero de repente la pasión cambia, muta, deriva, porque somos tan dinámicos internamente, no somos como creemos, que venimos con un rótulo, yo, este es mi nombre, este es mi sexo, esta es mi pasión. No venimos con una ficha, ¿no?, de datos y de antecedentes que diga, ah, mira, tu propósito va a ser este, puede pasar que la vida trace un diagrama y te diga, te voy a entregar este manojo de pasiones, y dentro de esas pasiones va a haber tantos propósitos como comprensiones puedas tener, porque nosotros somos múltiples. Pero, quiero volver a la base, Lili, voy a interrumpirme si la gente pregunta, ¿no? Vamos a volver a la base. Sí, aquí hay una pregunta, pero en la cajita de preguntas. Entonces, si quieres, ahorita vamos con un espacio para responder esas, porque en los comentarios te estabas como tapando un poquito. La idea es que si van a hacer las preguntas, las hagan en la cajita de preguntas. Ok, sí, ya sémelas, porque yo voy a ir entrelazando lo que quiero decir con las preguntas. No, 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 que les estoy diciendo a ellos que las hagan en la cajita de preguntas y ahorita más adelantico las respondemos. Ah, bien, bien, entonces, atención, porque quiero volver a este otro espacio, que es la base para que nosotros podamos reconocernos en nuestra pasión y en nuestro propósito. O sea, yo, por ejemplo, miro mi vida, 61 años tengo, miro mi vida, y yo he hecho de todo. Y la verdad que tengo la gracia de decir que todo lo que hice, lo hice apasionada. O sea, nunca me planteaba de que estaba fuera del propósito de vida, pero sí sentía que hacia algo yo iba, que no estaba totalmente encajada cuando hacía esto o aquello, cuando renunciaba a hacer cosas que la gente me decía, pero ¿por qué renunciaste? Si eras exitosa, si te pagaban bien, si te reconocían, si te querían ofrecer una gerencia. Pero era porque ya mi cuerpo y mi alma se sentían desencajadas y yo arrancaba hacia otro lugar encontrando una nueva pasión momentánea, un tramo, un tramo de la pasión. Pero hay algo que sí, yo, con todos los defectos que tengo y con todos los errores que he cometido, que han sido muchos, para poder llegar hasta acá, quizás más que lo que hace la gente común, porque yo sentía que no era literal la vida como la veía, yo sentía que siempre había algo escondido como atrás de la cortina. Y sé que la gente siente esto también, pero ¿qué pasa? Yo me daba permiso de sentir que había atrás de la cortina, porque me comprometía con la existencia misma. O sea, si tenía que viajar de mi casa hasta el trabajo, ese tramo yo me fundía con la nieve, con los colores del otoño, con las balomas que cantaban, con el aire, y tenía conversaciones con lo que me rodeaba. O sea, y ese mismo instante, esos 20 minutos, era la pasión de esos 20 minutos. Por eso, si nosotros no nos permitimos vivir la vida como sea que la hicimos hasta acá como un propósito fundamental de que estamos vivos, si no nos podemos comprometer con la propia existencia, si no podemos apasionarnos con el propósito de tener este cuerpo, y de amar este cuerpo como es, y de quedarme contenta con los ojos que tengo o no tengo, si yo me apasiono con el país, con el lugar, con el espacio que me tocó desarrollar, porque no nos tenemos que olvidar que es fundamental que cuando nosotros elegimos nacer, armamos un exquisito diseño de por qué iba a nacer ahí, de por qué iba a ser ese el color de mi piel, de por qué iba a ser ese mi país, de por qué quise nacer en esa familia, de por qué quise tener hijos o no tenerlos, ser mujer o ser hombre o ser lo que sea, o sea, si nosotros no conectamos primero con el propósito de que la vida que tenés es lo mejor que te pudo haber pasado, si no te podés apasionar con el entorno, que no digo que no haya cosas que cambiar, todos queremos cambiar casi todas las cosas que nos suceden, es la disconformidad de no estar conscientes, si yo no me hago consciente, mi falta de conciencia me va a hacer creer siempre que tengo que ir a un propósito que no llegué, aunque a lo mejor eso sea cierto, aunque quizás eso sea cierto, porque como yo les cuento a ustedes, yo me fui moldeando para ser quien soy hoy, y seguramente no voy a hacer para nada lo que dentro de cinco años voy a estar creando para mí, porque me muevo, me animo a mirar, ¿qué hay atrás de la...? ¿Qué quiero? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no aprendí a amar las partes mías absolutamente conscientes como yo digo que tiene que ser y aún todavía quizás no lo logré, porque estoy viva y estoy en camino. Entonces, el primer propósito es que quiero que vivas tu vida para que se te revelen tus misiones, para que veas el propósito y no creas que estoy viviendo por vivir, porque nada, ni siquiera una hoja de un árbol vive por vivir. Todo está enlazado cuánticamente, todo está enlazado multidimensionalmente. Todo existe porque yo tengo que pasar por esa esquina y ver que ese árbol existe. A lo mejor ese árbol creció y existe hace 40 años o 50 años para que yo hoy pase y tenga una conclusión sobre la vida de ese árbol y pueda transmitirla a la gente y la gente comprenda la sensibilidad de estar vivo en esa esquina, en ese momento. ¿Y cuándo se creó el escenario? Porque todas las sensibilidades, por ejemplo, que en mí entraron a mis sentidos, algunas con dolor, otras con alegría, otras con pasión, otras con tristeza, el poder de estar observando lo que le pasaba a mucha gente, bueno, cosas buenas que yo quería que me pasen, el poder de observar cosas malas que les pasaban a otros, que yo hubiera deseado que no le pasen a nadie, o sea, todo ese cúmulo de existencia y de sensibilidades, esos escenarios fueron preparados de alguna manera para que mi comprensión madure. ¿Por qué? Porque para el cosmos la comprensión de este ser y de ese ser que está escuchando ahí es fundamental. Entonces, tenemos que abarcar un poquito, no de... Yo, a mí me gusta el romanticismo para hablar de estas cosas, y yo sé que a través del romanticismo ustedes entienden de la poesía de la vida, ¿por qué no salís hoy domingo a caminar por la vida y pensar quién armó todo este escenario con tanto tiempo para que vos lo vuelas, lo sientas, lo vibres y te des cuenta de la importancia que tiene tu existencia? ¿Para que no creas que estás en un lugar equivocado? ¿Para que no quieras morir mañana? ¿Para que entiendas que el hecho de que el día que naciste fue un regalo para este plano? Si solamente pudieras sentir que tu nacimiento fue un evento cósmico importante para la creación y para la evolución de este planeta, entonces sentirías que tu propósito casi está cumplido porque existís, porque respirás, porque sentís, porque podés ahondar toda tu capacidad de amar, porque podés salirte de la frecuencia del sufrimiento y que estamos yendo a un propósito comunitario, universal, cósmico, donde todos nosotros nos salimos del dolor y de la preocupación que es la cortina que hace que vos no puedas ver del otro lado la pasión de tu vida. Entonces, yo que te invito que traigas al revés, apasionate con quien sos, apasionate con tu hermosura o con tu fealdad, no importa, porque eso es subjetivo, no es importante apasionate con tu nombre, tu apellido, tu nacionalidad, tu estatura, tu edad y salí a vivir con el pecho abierto la vida para que la vida te muestre la pasión, porque no es algo descolgado, no es algo descolgado, no es que cuando vos te compras una manzana para comerla, a mí me gusta dar estos ejemplos, ya sabes, no es que la manzana apareció espontáneamente ahí, pensá que hay atrás de la manzana que vos te vas a comer, ¿sí? Hubo un granjero antes, hubo un árbol, cinco, diez árboles antes que gestaron las semillas que fueron produciendo los árboles de manzanas, y ese árbol, ese manzano, ese hermano manzano, absorbió los nutrientes de la tierra, el sol, el agua, generó las flores, dio la fruta, alguien la recogió, la llevó hasta donde vos la compraste, y vos ahora te la llevaste a tu casa a comer, pero ¿y el hilo de la vida que llevó la manzana hasta ahí? ¿Es el mismo hilo apasionado de la vida que te trajo hoy a ti, a mí? Acá, a estas palabras, a este despertar, para que entiendas que la primera pasión es este día, y si vos lográs apasionarte este día domingo, hermoso de mayo, si vos podés estar en paz con vos, con tu historia, con tus elecciones, con tus, con tus errores, si yo no estuviera en paz con mis errores, no podría transmitir la amorosidad que quiero darles a las personas para que puedan vivir en paz, en sanación y en amor. Entonces, hoy, la primera pasión tenés que ser vos. La misión sos vos mismo, tu transformación, tu cultivo, el cultivo de tus pensamientos nuevos. las decisiones que tenemos que tomar mañana a la mañana de seguir siendo como somos o no, es lo que necesita tu apasionamiento y entonces cuando te aprendas a comunicar con tu corazón apasionado, que todo el mundo lo tiene, nadie nace con el corazón seco, el corazón es un vergel que todo el tiempo te va a dar pulso, ideas, sentimiento, pensamiento, orden. Esta mañana estaba haciendo una meditación para mí y el espíritu me decía el corazón ordena y el universo cumple, o sea, mirá a qué nivel es importante lo que nos esté pasando en el corazón. ¿Y qué voy a dejar a mi corazón a la deriva haciéndole creer que no tengo idea cuál es el propósito por el cual estoy vivo? Increíble mi Susi porque imagínate que me surgió esa pregunta luego de una publicación donde también reconocí una información de un libro de Buendayer donde decía el universo responde a lo que sientes y normalmente uno sabe que cuando uno está sintiendo es nuestro corazón el que está latiendo, o sea que lo que tú acabas de decir es totalmente en otro lenguaje exactamente lo mismo y si están aquí conectados es porque hay un mensaje para ustedes para que conecten con ese propósito de vida. Mi Susi, ya tenemos varias preguntas, hacemos siquiera unas dos o tres. Claro, sí, sí. Por acá al azar escogí alguna, aquí aparece. ¿Tu misión de vida puede cambiar según va pasando tu vida? no por circunstancias ajenas a ti. Sí, no, por circunstancias ajenas a nosotros no siempre porque no se olviden que nosotros generamos las circunstancias. O sea, acá vamos repasando un poco también lo que debemos recordar como cosas, como pilares fundamentales que podríamos hacer en otro momento un encuentro que se llame pilares fundamentales porque es como que nos olvidamos de que nosotros somos los creadores de nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué le pasa? El alma cuando no está encajada en un lugar que se apasiona solita se va a crear un escenario diferente para salirse de ahí. Y sí, los propósitos pueden cambiar. Las pasiones en la vida pueden ser muy diferentes, no todas van a ser como dije antes, si vos naciste médico y te preparaste como cirujano y vas a ser un excelso cirujano del corazón, bueno, capaz que te va a llevar toda la vida porque para que quedes en la historia como un apasionado cirujano del corazón no vas a poder cambiar de pasión, vas a tener que estar siempre estando en esa línea. Pero no a todas las personas les sucede eso. A veces el propósito de la vida es cuando hay una madre dulce que va a generar hijos y nietos apoyados en el amor. A veces la pasión de la vida puede ser un maestro que está dando clases y que va a sembrar la semilla en las mentes de esos niños de algo que pasado 20 años va a florecer en en la semilla de ese pensamiento que a ellas les sembró el subconsciente. Y una vez que sembró esa semilla esa maestra renuncia y empieza a hacer música y se convierte en una pintora, no sé, no importa. Y ella capaz que dice ay, mi propósito de vida era la pintura. Pero cuando hable con Dios un día le va a decir no mi amor mirá lo que dijiste aquella vez en el aula a los chicos cómo movió conciencias y generó 20 seres empoderados en la luz. Después te convertiste en pintora y ahora estás en esta nueva pasión. Podemos ser muchas cosas o cosas muy simples como alguien que atiende en una verdulería y que tiene la delicadeza de mirar a los ojos a las personas y darles paz y saludarlos y cantarles o decir un chiste y la persona va ahí y se queda toda llena de amor que te querés llevar al verdulero a tu casa. Y ese verdulero si no hubiera estado ahí puesto en ese lugar no hubiera podido incrementar tu alegría tu simplicidad porque no las misiones tienen que ver con cosas gigantes como ser Batman Superman o Superwoman o no sé qué. A veces y yo lo sé muy bien por atender los héroes y las heroínas están ocultos atrás de los delantales en sus casas atrás de sus cortinas atrás de sus heladeras y cocinas a veces las heroínas están muy silenciosas en las escuelas en los hospitales en las universidades en las escuelas de artes son la persona que te sorríe en el momento justo o que te pone la mano en el hombro en el momento indicado para que no te caigas al precipicio y todo es una conjunción de actuaciones que tienen que desprenderse de adentro nuestro en la impecabilidad de decir que todo lo que haga hoy tenga que ver con mi propósito que es la luz que todo a quien yo mire yo por ejemplo ando mucho por el mundo y soy de dar mensajes o palabras o decir cosas a gente que lo veo solamente en la fila de la aduana y nunca más la voy a ver y me dice algo y le digo algo y yo sé que ahí algo pasó y yo me alimento de esas cosas yo digo ay Dios no sé qué pasó pero gracias porque siento que a veces un gesto o un tropiezo o una mano que das o una no sé lo que sea que vos sentiste que encajaste una pieza en los rieles que esa persona iba llevando para que siga adelante es como dime hay otra pregunta y ha sido como repetitiva por varias personas dice cómo vivir en amor incondicional me imagino que bien vale la pena resaltar acá cómo vemos el amor porque muchas personas estamos descubriendo el real sentido yo lo voy a contestar a lo mejor a lo mejor va a frustrar un poco lo que voy a decir pero nosotros no sabemos vivir en amor incondicional nosotros nos gustaría porque recordamos el amor incondicional porque el alma viene del amor incondicional y va a volver al amor incondicional pero cuando nosotros vinimos para acá el jefe dijo ojo que está bravo ahí mirá que te vas a olvidar de tu origen vas a querer el amor incondicional pero no vas a saber cómo expresarlo porque nosotros tenemos todavía demasiados egoísmos conveniencias olvidos ignorancias en el trato hacia nosotros mismos porque para que puedas vivir en amor incondicional en primer lugar tenés que tenerlo con vos si vos no te podés amar como sos si vos no podés estar feliz completo con esta existencia de este día cómo le vas a dar eso a los demás nosotros estamos viajando hacia el amor incondicional estamos practicando las premisas es como si a vos te dijeran mirá para hacer una torta vas a necesitar esto, esto, esto no, se está escuchando y viendo perfecto ah bien, bien me escuchás ¿no cierto? sí total, perfecto bien, entonces vivir en amor incondicional nosotros estamos recién ahora empezando los ensayos porque tiene condiciones el amor incondicional o sea hay bases para estar en amor incondicional por ejemplo no juzgar por ejemplo no juzgar que es lo que ahora más nos pesa juzgamos la guerra esto, lo otro el color de la persona la actitud de lo que dijo no dijo dio, no dio me da el otro no me da mi pareja mi mamá me quiere no me quiere me trataba mal o sea todo ese juzgamiento esa sopa de juzgamiento no nos deja sacar la cabeza de la olla que nos cuece dentro de ese caldo de juzgarnos de rotularnos de marginarnos unos a otros porque tiene porque no tiene porque es europeo o es latino o sea todas esas cuestiones tan difíciles de trascender que solamente se tienen que trabajar acá adentro y acá y vivir en amor incondicional la primer condición es que te ames a vos incondicionalmente y quién lo ha hecho aún o sea quién no se critica ay el cuerpo ay no hice esto ay no hice lo otro ay estoy envejeciendo uy no debería haber dicho eso ay para qué o sea todo el tiempo la mente generó un comportamiento obsesivo compulsivo con juzgar entonces si nosotros no estamos en silencio porque el amor incondicional es silencioso el amor incondicional es inclusivo yo puedo puedo abrazar a una persona de color que transpira con otro olor sin sentirme incómodo de eso porque entiendo que es natural de esa raza si si no juzgo porque hay alguien pidiendo y haraposo y no juzgo de que hay alguien que pasa con un Mercedes Benz y un Navano y va a París y parece soberbio si no dejo de juzgar si no entiendo que esto es que cada uno vino a representar un papel y que será tan necesario el que pide limosna como el que pasa en un Rolls Royce y ¿cuáles serán estos opuestos? ¿cuándo serán al medio? porque yo puedo decir mirá que loco ¿no? ¿cómo eligió vivir este señor y cómo eligió vivir este otro? mirá que loco eso ya no sería juzgar sería observar ¿no? mirá cuando ¿cómo podremos ir al medio ¿no? para que todos podamos disfrutar de este circo de los opuestos que vivimos en este lugar entonces si si puedo viajar al amor incondicional estamos viajando pero yo por ejemplo para poder disfrutar el amor incondicional de a trozos de a pedazos de a momentos tuve que hacer una una vigilancia muy estricta sobre mis propios pensamientos mis propios impulsos de juzgar a las personas incluso antes años atrás y años atrás cuando atendía yo seleccionaba ¿a quién atender? hasta que una vez me acuerdo que me llegó una mamá que atendía yo que su hijo estaba preso hacía mucho tiempo 12 años y lo iban a largar de la cárcel porque había matado una persona y ella me pidió que lo atienda y yo me en ese momento hace 15 años atrás yo sentí como que uy pero no sé si tengo que atenderlo es un asesino entonces pregunté arriba a ver si tenía que y el espíritu me contestó muy claramente en meditación y me dijo todos los roles se cumplen para mí en la tierra y tu misión no es juzgar esos roles sino estar ahí para que yo pueda entregar la sanación que va a ir a buscar o sea y con mucha autoridad me impusieron dentro de mi cuerpo la fuerza de nunca más juzgar a nadie a quien yo iba a escuchar y atender sino que estar en la neutralidad de mi cerebro más elevado que yo le llamo el cerebro azul ya voy a contar mucho sobre el cerebro azul donde solo Dios habitaba y yo simplemente hacer esa observación que dije recién de decir mirá que loco lo que eligió esta persona mirá que loco lo que eligió este chico tan joven después me enteré cómo había sido que había matado a otra persona y también pude ver incluso la historia kármica de ellos dos del que mata y del que muere y del que es matado cómo todas esas cosas se dan también por arreglos álmicos cómo se combinan esas cosas por arreglos álmicos y como y entonces yo sentí que eso es la rueda el samsara que le llaman el oriente que es como la rueda kármica entonces ¿cuándo se termina? porque ahora el que mata al otro que en la otra vida lo mató a él pero ¿y ahora qué va a pasar con eso? ¿cómo queda cancelado? y el espíritu me dijo es muy fácil muy fácil lo cancela la conciencia o sea cuando tomamos conciencia elevamos la frecuencia del planeta y ya no van a existir más los asesinatos ni los abortos ni la gente que se muere de hambre ni las guerras ni las pandemias porque eso para abolir para eliminar esos propósitos de vidas hay que elevar el estado de conciencia hay que comprender y conectar conscientemente con la fuente divina para vibrar cotidianamente la alegría el placer la felicidad de conectar con gente diferente no importa si va en un auto que vale un millón de dólares o si va en un carro porque le falta una pierna a la persona no sé no juzgo si quiero participar puedo participar puedo ayudar puedo colaborar en ese momento decir como padre como ayudo a esta persona que le falta una pierna y él te va a decir te vas a sacar a lo mejor el billete más grande que tenés en la cartera y con el que tiene un millón de dólares a lo mejor le vas a decir algo él va a necesitar una palabra se va a encontrar con vos y lo vas a mirar con compasión lo vas a mirar al alma no a su cuerpo y a su billetera que va a estar acostumbrado a que lo miren así entonces ahí conmoves el alma del que anda en el auto que tiene vale un millón de dólares y todos nosotros somos seres merecedores de andar en autos de un millón de dólares entonces por eso que hay que contribuir mucho a la limpieza de nuestras creencias mucho es el trabajo actual y después hablar con Dios o sea no te separes porque si yo le digo a Dios hoy padre mañana lunes cuál es mi propósito de vida él me lo va a dar y seguramente no va a ser nada de lo que yo pensé quizás me voy a encontrar con una persona mañana tengo que hacer muchas cosas dentro de todo lo que voy a hacer yo estoy entusiasmada porque sé que voy a encontrar gente que voy a tener que tener actitudes que voy a tener un estado de generosidad que voy a tener un estado de agradecimiento porque voy a recibir y que dentro de eso va a aparecer el propósito de mi día lunes hoy por ejemplo siento que mi propósito es este encuentro hoy mi propósito es este encuentro donde yo puedo decirles sinceramente como en familia como en casa yo también juzgo muchas veces y tengo que hacer marcha atrás con mi carretel de la filmación de mi vida decir uy no acá no era así acá era que yo tenía que decir qué loco mira lo que eligió esta persona aunque esa persona sea alguien que me maltrate como me ha pasado por ejemplo en este viaje que me ha pasado y en el momento uno quiere hasta que uno puede bajar y decir qué loco ¿no? ¿por qué esta persona elegirá maltratarme si yo estoy enviándole amor desde mi corazón? o yo no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o esa persona está muy lastimada ¿no? ¿cuán lastimada estará ese ser? y cuando entonces empiezo a tener ese pensamiento ella que me venía tratando mal empezó a bajar a bajar a bajar y de repente hasta el rostro le cambió y accedió y las dos fluimos y ya nos nunca más nos vamos a ver en la existencia porque porque estaba en un lugar donde nunca más la voy a volver a ver pero ya después cuando yo me fui bien y ella se quedó bien y ahí nos desprendimos las miradas quizás cada uno se llevó lo que tenía que llevarse y era el propósito de ese día entonces es tan difícil decirle a una a una persona mira vos vas a encontrar tu pasión de esta forma lo que yo puedo decir es la forma en que la pasión se se interpreta en el corazón es viviendo este día con vos a full diciéndole a Dios protejeme de mis propios pensamientos mostrame cuando yo me corra del hígado porque yo para poder evolucionar en esta vida irme iluminada tengo que seguir por un sendero y ese sendero es muy fácil de que te saquen de ahí que te confundas que te empujen que te tienten de que te creas que sos más por esto por lo otro porque haces un vivo o sea no tenés que estar ubicándote ubicándote todo el tiempo y eso no me pasa a mí nos pasa a todos ubíquense en la felicidad de existir disfruten del sabor de la vista de los sentidos pero realmente ocúpense de eso no se dejen estresar llenar de ansiedades con la televisión con esto con lo otro con aquello no no permitan que el mundo de la distracción te apague tu luz porque el mundo está creado para que se enciendan las luces afuera y vos no sepas que hay acá la única manera de que seas la luz del mundo es que acá tiene que prenderse la luz y si esa fuera tu misión y nada más sostenerte en la luz de tu propia pasión de tu propio bienestar de tu propio amor de sostener el propósito de vivir la edad que tenés hoy y vivirla de lleno con todo lo que esta edad te da si es juventud juventud y si es sabiduría es sabiduría y entender que la gente cuando nos busca nos busca por nuestra misión ya sea tu mirada tu dulzura tu café con leche tu no sé no importa qué porque en el camino de un sabio que se ilumina a veces una parada con un buen café con leche es fundamental y si ese café si ese cafetero no estaba ahí para que el sabio se tome ese café ese día quizás nunca hubiera alimentado la creatividad que el sabio se lleva del aroma del café del gestual de la amabilidad del cafetero de la oportunidad de regalarle una buena propina de saludarlo con una inclinación y bendecirle su vida a alguien que una bendición en una vida es algo hermoso si el sabio no se hubiera encontrado con ese momento con esa bendición con ese café a lo mejor no hubiera podido proseguir con su camino porque cada espacio cada pieza ordena dentro del ser dentro tuyo y dentro mío ordena el propósito que está por venir entonces yo quiero que te des importancia que sepas lo valioso que sos que como te dije al principio que el día que naciste hubo realmente un cambio significativo en la existencia porque estás acá porque latís porque sentís porque pensás porque querés conectar con tu conciencia si no no estarías una hora con nosotras hoy acá y que lo que hagas cuando apagues tu celular o tu computador es muy importante para mí lo que hagas como te mires al espejo como te trates como te ames como te hables y te comuniques con Dios y le digas mostrame mi propósito de hoy mostrame mi propósito de este año por lo mejor le estás pidiendo que te muestre el propósito de tu vida y Dios no tiene eso para mostrarte porque son piezas el propósito que se van a ir ensamblando que van a ir cambiando de color de forma de lugar de personas entonces ábranse pero recuerden si el propósito fundamental que es vivir tu vida con alegría no lo estás cumpliendo si estás huyendo de vos si estás criticándote si te estás juzgando si crees que tu vida no tiene sentido cómo te van a mostrar el sentido de tu vida cómo cómo va a ser la vida para mostrártela si no estás conectada al sentido de ella entonces el primer paso es entender que sos valioso que trajiste dones y no uno no uno muchos son las herramientas que el espíritu te manda para que vos operes y trabajes a lo largo de tu vida mientras tus propósitos o tu propósito se cumplen todos estamos cumpliendo una hermosa labor dentro de este despertar consciente dentro de esa evolución de nuestro espíritu podríamos decir que nuestro propósito de vida es saber cómo evolucionar nuestro espíritu y todo lo que nos ha pasado pues poder observarlo entonces la autoobservación y la meditación tienen un papel fundamental dentro de ese trabajo diario absolutamente y estar conscientes porque no se trata solo de meditar sino de hacer conciencia en lo que medito hacer hacer conciencia de que tu vida tu propia vida es un regalo pero si nos cuesta creer esto nos cuesta vivirlo desde un lugar donde realmente enfoco eso se acuerdan que muchas veces yo les digo en estos encuentros que el único la única misión que Dios nos pidió cuando nos dejó entrar al cuerpo que nos selló el recuerdo de quienes somos dijo la única misión que necesito que hagas es que sea feliz porque esta es la frecuencia que lleva ahora la humanidad al próximo paso que es la secuencia de la felicidad de la completud de la de la alegría de la serenidad que no es una cosa no hablo de la exaltación hablo de algo suave de algo manso de algo contemplativo de algo sereno si después puedo estar en alegría que vibro pero tengo que llevarme a mí mismo con mi nombre y apellido a un lugar apasionado y el propósito se va a revelar no conozco a nadie que no se le haya revelado su propósito porque aunque la persona haya vivido toda su vida en confusión a veces cuando se está muriendo esa persona se da cuenta que lo que vino a experimentar es la confusión porque nuestras vidas están siendo dirigidas por una inteligencia superior una inteligencia que ha creado el universo completo y lo ha creado con partículas cuánticas de amor partículas cuánticas de amor nosotros pertenecemos a ese campo cuántico de amor y si ustedes deciden y eligen dejar de sufrir va a pasar y si vos elegís saber el propósito de la semana que viene lo vas a saber y si tu propósito es algo grande te están preparando para eso no siempre lo vas a saber es como el actor cuando recién comienza es como cuando el actor que filma la película taquillera más vista en el mundo empezó a ser actor él sabía que se estaba preparando para ser el actor de la película no sé a ver cualquier película nombrame muy famosa Titanic Titanic inventémonos la película la verdad claro la mentira claro cuando cuando esa actriz y ese actor empezaron las actuaciones no sabían que iban a tener que firmar Titanic y que iba a ser un peliculón o Matrix ah Matrix sí hay dos tres Matrix por ejemplo o sea él él se fue preparando él fue creciendo se habrá planteado quizás al principio yo tendré que ser actor será mi propósito de vida o sea tendré que ser cantante o a lo mejor tengo que ser el presentador de un de un programa habrán ido y habrán venido en muchas porque nosotros a veces nos estamos preparando para algo que va a ser fundamental y grandioso o no o a lo mejor esta vida es fundamental y grandiosa para nosotros porque esta vida es muy importante porque nosotros estamos viviendo en un portal ahora todo lo que asimilamos aprendemos entendemos en esta vida va a tener un efecto muy grande en las próximas vidas no era así antes no fue así en las vidas anteriores es en esta porque en esta hay un portal cósmico el cosmos nos pasó por una puerta donde nosotros abandonamos la noche cósmica galáctica de 13.000 años y ahí ingresamos en el amanecer galáctico pasamos esta humanidad viva en estos tiempos pasamos por esa puerta y eso va a ser fundamental en el trayecto de nuestra alma como nuestra alma va a vivir las próximas vidas tiene que ver con el trabajo evolutivo que hagamos ahora y la primera misión es quererte la primera misión es que hagas un listado de tus dones de tus bondades de tus cualidades y las mires y ay mirá no me había dado cuenta que cantidad de cosas lindas que tengo que ay que loco yo que pensé que me faltaba tanto que no tenía mi propósito pero mirá hago esto bien y esto y esto y lo que me gustaría hacer donde está uno de los motivos por cual el propósito de vida queda escondido atrás de la cortina es porque no me doy permiso de sentir lo que me gustaría hacer porque digo ay no bueno me hubiera gustado bailar ballet pero ya tengo 60 no voy a bailar ballet ahora pero anda a bailar anda a bailar bachata lo que sea folclore no sé ponete un ponete el baile de los cisnes y hacételo en tu casa o sea conectá con tu pasión y date permiso tiempo y dinero para hacerlo porque a veces nosotros decimos y no sé no sé cuál será el propósito de mi vida y vos ves las pinturas te gustaría pintar y pero los pinceles son caros y las témperas son caras y no el curso de pintura dura un año y no sé no tengo la plata y pero ¿qué voy a pintar yo? y ahí muere eso y a lo mejor dentro de ocho años recién ibas a hacer un cuadro espectacular que te lo iba a comprar tu abuela no importa y lo iba a poner en la galería del negocio y ese cuadro las miles de personas que iban a pasar por enfrente del negocio de tu abuela iban a ser motivadas por lo que vos pintaste pero si nunca empezaste a comprar los pinceles y no compraste las témperas y nunca hiciste un cuadro ¿cómo vas a motivar dentro de ocho años que era el propósito de tu vida? ser sensible ver un cuadro en tu imaginación y pintarlo y ese cuadro impacta pum a mí me pasó con un cuadro que yo tengo en mi salón que yo me fui al mar me acuerdo muchos kilómetros lejos de mi casa y veo ese cuadro y a mí me hizo una cosa porque era la tierra y era una esfera celeste que yo interpreté que era la fuente y todos los muñequitos que eran los seres que nacían y las almas que volvían que volvían como un lobito blanco hacia ese celeste después le voy a mandar una foto de mi cuadro que ahora no estoy ahí pero y yo ese cuadro me impactó tanto y yo había ido a acompañar a una amiga y no había llevado suficiente dinero y mi amiga me lo regala me dice yo te lo voy a comprar porque la había acompañado y qué sé yo a hacer un negocio inmobiliario yo te lo compro no me lo pude traer en el auto porque era grande me lo trajeron en transporte y cuando llega a Bariloche me entero que la autora era de Bariloche la que lo había pintado yo me lo traje de reviso y ese cuadro desde que lo tengo hace nueve años más o menos es impresionante lo que le hace a las personas cuando lo ven y yo siempre pienso porque yo la invité a la pintora la invité a mi salón para que exponga ahí y demás y nunca fue ella a mi salón y nunca me dio la oportunidad de hablar con ella de ese cuadro y yo siempre me pregunto cuando lo veo todos los días digo ¿sabrá esta chica lo que realmente hizo con él cuando pintó este cuadro? a mi me hubiera gustado contárselo pero no tuve la oportunidad viviendo en la misma ciudad y entonces yo digo pero el propósito de ella era pintar ese cuadro que hoy mueve y mueve y mueve almas y a mi me dio miles de oportunidades de contar como era la fuente divina como era la tierra y como las almas vamos y venimos con ese cuadro entiendo si vos no te permitís hacer música teatro baile no sé lo que sea porque no importa pero escúchense déjense ser no va a aparecer la misión escrita con letra de Dios Susi mirá a partir de ahora tu misión es tal cosa no viene así ya está acá adentro te mueve te conmueve entonces si te gusta violín anda a estudiar violín porque ahí por ahí va a ir y a lo mejor vas a ser el alumno más burro de violín de toda la clase toda la vida pero capaz que era la misión tuya motivar a ese profesor que enseña violín y no puede con vos entonces el profesor se hace más sensible busca otra manera te hace unas extras y actualiza su karma el profesor de violín con alguien que a lo mejor nunca va a aprender violín como para tocar en un concierto pero si una noche puede tocar un violín a la luz de la luna y allá en otra cuadra una viejita que ya está muy viejita y se está muriendo escucha el violín de ese hombre que no quería aprender y que toca bastante mal pero a ella le conmovió el alma y sintió que de alguna manera Dios le estaba dando un mensaje en ese sonido del violín porque no sabemos cuál es el propósito de que alguien que quiere tocar el violín y lo toca mal igual se compra el violín y lo hace y un día toca ¿no? y yo cuando hablo de esto me acuerdo de eventos míos estaba una vez paseando con Gus en Francia y me acuerdo que estábamos caminando y había arriba en el primer piso una ventana abierta y paramos porque hacía mucho calor y de repente un piano pero ¡ah! no, 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 no lo que era esa melodía en piano que yo quedé petrificada ¿no? piel de gallina y se me empezaron a caer las lágrimas y Gus me respetó que yo me emocioné tanto y eso me hizo una cosa me acomodó me movió a mí la música igual me me transforma ¿no? y nunca jamás supe quién era ni cómo se llamaba la pieza Gus la grabó para ver si la podíamos encontrar por el celular pero nunca me voy a olvidar yo siempre sentí que era una chica la que tocaba no sé por qué porque nunca la vi pero siempre le agradecí porque vos sabés que yo todo lo que canalicé en ese viaje y todo lo que escribí los escritos que tengo que es un un cuaderno y medio en veinte días a mí me lo provocó la música que escuché que nunca pude hacerme de esa pieza porque no sé si era inventada por ella sigo diciendo que es ella porque yo la sentí a la persona que tocaba sin verla y entonces esto es lo que yo quiero contar que la vida cuando vos te pones en el carril de tu magia propia te puede pasar de todo que nadie va a entender pero que a vos va a potenciar la divinidad más exquisita que vos trajiste para expresar y aunque a veces ni siquiera sepas dónde ponerla porque a mí me pasa que cuando me vienen esos ataques de amor o de sensibilidad por la música o porque veo cosas lindas quiero que todo el mundo sepa y me agarran como esas contradicciones de no entender al que hace daño o al que mata es decir cómo puede ser que no puedan conectar con eso que me desarma y que si a lo mejor yo me muriera en ese mismo momento estaría bien porque es tanto la conexión amorosa que me dan ciertas cosas que ahí me podría desarmar me podría desarmar y no pasaría nada y entonces digo eso también es en el futuro va a ser como el morir diferente morir más en amor pero nosotros no podemos morir en amor cuando estamos tan desconformes con nuestras vidas cuando estamos tan sordos a lo que sentimos cuando somos tan necios con las cosas que nos gustaría hacer no nos damos el tiempo las excusas de la plata pedile a Dios la plata yo he necesitado claro yo he necesitado dinero en momentos en que realmente realmente cosa que nunca más voy a vivir porque entendí cómo era lo necesité para este tipo de cuestiones cuando estaba muy pasándola muy mal y él me la mandaba y Dios me la mandaba una vez en tres horas me mandó el dinero que yo necesitaba no voy a contar tantas cosas de esta porque pero un día tendría que contar los milagros porque alinearnos incluso con los milagros es hacia adentro es hacia adentro el milagro no viene de afuera no es Dios que con una varita mágica toca una cabeza y el milagro ocurre Dios te hizo de un milagro y te dijo milagro anda a la tierra y ponete un nombre y un apellido y trata de vivir como lo que sos y si Dios nos dijo eso ¿por qué no? porque queremos evitar realmente nadie está dentro de una vida que no la haya creado y todo lo que creamos que no nos gusta que esté en nuestra vida lo podemos descrear ¿qué vamos a esperar? para ser el propósito mayor de nuestra vida ordenarnos a nosotros para ser felices cuando vos te sientas calmo te sientas sereno te sientas que Dios te respalda te envuelve te lleva te trae te arma y te desarma tu propósito lo vas a tener tan claro vas a tener tanta certeza nunca más esperanza nunca más esperanza la esperanza para mí no existe ya existe en la certeza padre esto esto padre yo sé que va a demorar pero la paz en el mundo padre yo la estoy creando yo la visualizo yo estoy participando del futuro y yo sé que ahora Dios responde y lo crea para mí y como eso todo y aunque a lo mejor el propósito de hoy sea servir la cena no importa hacerlo como Dios lo haría servir la cena tocando las almas con eso rico que huele tocándole los hombros a los que se sientan a tu mesa diciéndoles algo lindo cuando están comiendo contando alguna cosa maravillosa que te haya pasado o que deseas que te pase si crees que nunca te pasó algo maravilloso que sea digno de contar yo me pasé la mitad de mi vida contando lo peor de mi vida porque pensaba que no tenía nada bueno que contar o sea yo ya cometí ese error grave profundo que casi me devora hasta que empecé a despertar un día y ahí gesté y gesté y gesté con todo el esfuerzo y la ayuda y la colaboración de los maestros y del espíritu tantas situaciones maravillosas que hoy hablaría una semana entera contando cosas y cosas que no le pasan a Susana Majul porque ella tenga algo especial no eso se gesta dentro nuestro todos somos tan especiales como para que nos pasen las cosas más hermosas que el alma se merece amate escuchate vos sos el propósito de tu vida vos únicamente vos anda ahora al espejo y mirate y decís acá tengo el propósito de mi vida mirá todo lo que tengo para mejorar yo tengo miles de cosas para mejorar hago mis listas me dice nunca se te termina todo lo que vos querés mejorar ya tacho tacho y a veces vuelvo a poner lo que había tachado porque vuelvo para atrás no importa porque mientras haga esto es porque estoy viva acá cumpliendo mi propósito encontrarme amarme educarme a mí misma reencontrarme divinamente conmigo motivar a los demás que son los míos que son mis espejos porque nadie tampoco puede vivir feliz en un mundo gris o sea nosotros tenemos que sí o sí darle color a la vida para que los que se encuentran con nosotros se tiñan se contagien se manchen con nuestros colores a veces se molesten con nuestros colores ¿no? yo tengo gente que me dice pero vos parece que anduvieras por ahí por la vida siempre feliz no también tengo mis momentos y esos momentos yo trato de que sean cortos pero cuando están están y estoy y bueno y también siento y digo sí, cierto cómo dolía acá ¿no? uy, cómo duele esto ay, ahora me acuerdo cómo le debe estar doliendo a tal persona porque también siempre hago como reflejo ¿no? empatizando pero siempre digo Dios yo quiero empatizar con vos yo a él lo provoco y le digo yo quiero ser como vos enséñame mi Susi en los en los entrenamientos que hago porque yo no soy terapeuta me encuentro con personas que dicen me siento lista con información practicando y sé que tengo un propósito y puedo asegurarte que en su gran mayoría son personas que tienen información que están despertando que están practicando y que también como tú decías ahorita yo tampoco les cuento tantos milagros que vivo todos los días para que no se ilusionen con esos milagros sino que creen sus propios milagros y de hecho lo hacen pero en el momento de decir y mi propósito y pues tal vez es contar esa transformación dicen no estoy preparado no me siento preparado y se quedan ahí porque creen que nunca están preparados qué bonito que podamos compartir hoy que nunca nos vamos a sentir preparados tú decías ahorita de la lista nunca nos vamos a sentir preparados pero el paso sí hay que darlo además porque en otro live en el que hablamos claro a veces la gente a veces la gente dice no yo no voy a llegar no estoy preparada porque están mirando el objetivo de otros o sea cuando las personas sienten que están listos para algo es porque están listos para algo y eso es perfecto en ese momento eso se va a perfeccionar con el tiempo pero cada uno tiene que sentir qué es lo que quiere dar la gente no quiere no tiene que querer dar no tiene que querer ser como Luisa Gey no que sean con lo que traen con su nombre y apellido porque todo ya está cambiando y como realmente realmente la dinámica del despertar está tan acelerada la gente piensa que ese despertar lo tiene que comunicar pero no siempre es así el despertar a veces es porque te lo estás comunicando porque tenés que empezar a vivir en coherencia con eso que descubriste y después lo que tengas que dar se va a dar porque este es el error más grave que yo veo la gente quiere copiar porque piensa que tiene que ser como pero yo pido que traten de conservar sus originalidades porque dentro de la originalidad de lo que la gente despierta van a ser los nuevos métodos que van a salir los nuevos métodos de medicina de belleza de educación de música de pintura de poesía o sea los nuevos métodos no podemos seguir siempre copiando como se venía haciendo antes o si hagamos todo como este que hace tal cosa no hagamos si yo quiero ser como fulano que escribió un libro que da cursos que hace no cada uno tiene que descubrir su propia originalidad porque dentro de eso va a surgir la nueva manera que aún no conocemos entonces por eso yo digo mírense obsérvense acéptense con lo diferente piensen que es como si en la comida siempre quisiéramos comer como hace cien años no andás a ver los chefs ahora nuevos que hay jóvenes inventivos que pasean por el mundo que hacen clínicas de comida acá y allá lo que irán a inventar en cuanto a sabores a combinaciones o sea queremos experimentar esas cosas nuevas bueno gente querida esos chicos que están creando lo nuevo es porque son auténticos con ellos conservan su originalidad por eso yo puse audios muy importantes los últimos meses pasión originalidad observen las últimas cosas que puse bueno también limpiar el dolor porque el dolor es lo que no te deja te hace creer no, no puedo no sé porque no tengo porque no me alcanza porque me da vergüenza porque me expongo ¿entienden? ¿entienden? entonces conservar la originalidad amar la vida tal cual como la traen y pedir arriba en meditación o como sea padre mostrame mi propósito cercano mientras yo me amo mientras me apasiono conmigo mientras bailo canto río digo mi verdad escribo no sé lo que sea porque si el mundo no le echa mano al arte estamos fritos como dicen el mundo tiene que echarle mano a la creatividad en lo que sea en inventar un jugo comida un libro nuevo en pintura en sanación en medicina en la forma de operar no importa en qué y a lo mejor el propósito no está a la vista pero está esperando que seas fiel a tu sentir te está esperando que seas fiel a tu originalidad y a tu pasión obligado escuchar esos dos audios obligados los pondremos en los estados para que los escuchen para que se conecten con las meditaciones de Susana Majul aquí en esta flechita ustedes pueden dar click y ahí van a tener la posibilidad de seguir a Susi las personas que no compartir pero en Youtube colocan Susana Majul y bueno van a ver la cantidad de regalos porque en mi conclusión Susi para conectar cada día con ese milagro que va enrutándonos a nuestro propósito si necesitamos algunas sugerencias inspiraciones como tus meditaciones por eso las personas que sienten realmente cuando tocan su corazón yo a veces le copio eso a buen taller le digo señalate cuando señalate tú y entonces todos nos señalamos el corazón para conectar con nuestro corazón a través de la meditación a través de la práctica del amor la conciencia la coherencia dejándonos inspirar por personas tan humanas como nosotros como Susi gracias mi Susi porque realmente ha sido un regalo incluso para mí hagan hagan sus listas de dones hagan sus listas de dones hagan las listas de los que les gustaría nacerse hagan contacto con su parte interna y si yo puse la meditación que se llama pasión que fue dictada desde el gran sol central de la galaxia te va a mover internamente para que saques tu pasión porque ahí vas a estar caminando hacia tu propósito de vida y quiero decir algo también agregar a veces puede estar bloqueando algunas cuestiones de vidas pasadas de miedos de vidas pasadas donde nosotros hemos intentado hacer cosas pero hay muchos métodos para hacer contacto con eso y liberar también en mi canal tienen para limpiar los miedos para liberar el pasado entren a mi canal de Youtube que se llama Bombones para el alma ahí tienen un material terapéutico dictado por los maestros hacia tu propósito de vida trabajen en ustedes dense permiso de ser felices de vivir lo que realmente tienen ganas y de ordenar sus vidas si están en desorden lo van a lograr porque el espíritu está muy atento y si tu corazón lo ordena el universo lo cumple no 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 no